hola hola mi gente soy cubo dandy y hoy les trae un vídeo de ejercicios y este ejercicio que les voy a mostrar caballero es un ejercicio excelente que casi casi todo el mundo lo puede hacer no toma mucho tiempo ni mucha fuerza pero toma la consistencia tratarlo hacer interdiario todos los días sería fantástico y vas a ver los resultados solamente que tienes que ser consistente con él y ya sea todos los días cinco veces a la semana o interdiario si tú puedes pero te va a poner fuente de amor es fuerte en las muñecas en los piscis en los hombros y mentalmente también te va a ayudar mucho y es sencillo no es tan complicado vas a ver lo que lo puedes hacer donde quiera en la casa solamente necesitas una barra si tienes una barra donde tú guindarte eso es todo y vas a hacer el set de 566 de si puede durar 30 segundos 40 segundos un minuto lo que tú puedas y es solamente guindarte es esto un ejercicio y es fantástico mire les muestro aquí es acá solamente aquí ya esto es un ejercicio y es pintarte y lo que tú puedas durar aquí ya sea como 10 20 segundos un minuto dos minutos lo que tú puedas aquí y lo puedes usar no te explote tanto en el primero para que puedas hacer por lo menos 5 6 que es lo recomendable y aquí me quita si tú quieres puedes probar la rodilla un poquito o siquiera lo puede dejar recto si los pies pero la idea es durar aquí lo más que tú puedas hasta que ya no pueda más no explotarte pero que es que fuera un poquito el cuerpo pero esto bien esto lo puede ser casi cualquiera y eso también te va a descompresionar la espalda y te va a ayudar a coger fuerza te va a ayudar mentalmente te la pones más fuerte y vas a ver que cuando lo hagas por una o dos semanas vas a empezar a ver el cambio que ha empezado a durar un poquito más y un poquito más y ya espero te guste ver mi vídeo y mi consejo de ejercicio y nos vemos en el próximo y y y y y